Bienvenido de nuevo, estamos contentos de tenerle con nosotros aquí en los estudios de Secrets Unsealed. Queremos continuar nuestro estudio de Apocalipsis, el capítulo 12. Así que vamos a orar al Señor para que nos dé su sabiduría y entonces entramos de lleno a nuestro estudio. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono como hacemos en cada clase. Porque sabemos que nuestra sabiduría es insuficiente para comprender los grandes temas de tu palabra. Por eso recurrimos a ti, pidiendo sabiduría de lo alto para comprender lo que vamos a estudiar. Te ruego Señor que no solamente bendigas a los que estamos aquí, sino también los que están viendo esta programación a través del internet. También aquellos que ven este programa a través de la televisión. Te ruego Señor que quites prejuicios de la mente y el corazón y que todos puedan escuchar tan solo tu voz hablando por medio de tu santa palabra. Te pedimos esto no porque nosotros tengamos méritos, sino por los méritos poderosos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a repasar lo que comenzamos en nuestra última sesión. Estábamos estudiando la secuencia de poderes en Daniel 7 y la secuencia de poderes en Apocalipsis 13. En realidad son dos profecías paralelas. Repasando rápidamente, en Daniel 7 tenemos un león, un oso y un leopardo. Estos son poderes del Antiguo Testamento. Es importante recordar eso. Luego tenemos una cuarta bestia que es un dragón. Y ese dragón tiene cuatro etapas consecutivas de dominio. Primero el dragón gobernando solo, sin cuernos. Luego el dragón gobernando con diez cuernos, que representa que este reino se dividió y por un tiempo tenía diez reinos. Luego la tercera etapa de esta cuarta bestia es que en medio de los días sale un cuerno pequeño y gobierna mil doscientos sesenta años. Y luego este cuerno pequeño deja de gobernar cuando termina los mil doscientos sesenta años y por un tiempo hay paz y tranquilidad. Pero después el cuerno pequeño recupera otra vez su dominio porque es el poder que va a estar gobernando cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Luego estudiamos Apocalipsis 13 y nos dimos cuenta que tiene la misma secuencia. Tenemos un león, un oso y un leopardo, que son poderes del Antiguo Testamento. Y luego tenemos a un dragón. El dragón representa el imperio romano. Ese dragón le salen diez cuernos, igual que en Daniel 7. Y luego el dragón de diez cuernos le da su trono, su autoridad a la bestia. Y la bestia gobierna durante mil doscientos sesenta años, igual que el cuerno pequeño. Es decir, estamos siguiendo la misma secuencia. Pero en Apocalipsis 13 se especifica más. Porque después que el imperio romano gobierna solo y después de los diez cuernos y después que la bestia gobierna mil doscientos sesenta años, la bestia recibe una herida mortal. Y hay un tiempo de paz, pero luego viene la cuarta etapa de esta cuarta bestia. Y es que el cuerno pequeño o la bestia recupera su poder. La herida de muerte es sanada y se maravilla todo el mundo en pos de la bestia. Es decir, Daniel 7 y Apocalipsis 13 son profecías que hay que estudiar juntas. Son paralelas. Ahora queremos ir a Apocalipsis 12 para ver qué relación sostiene con la profecía de Génesis 3.15. Ustedes recuerdan que una vez que Adán y Eva pecaron, Dios vino al huerto y le lanzó un desafío a la serpiente. Y quiero que noten que hay cinco elementos claves en Génesis 3.15, que es mi versículo favorito en toda la Biblia. Grabé una serie de 52 temas en inglés, nada más desarrollando este versículo a través de toda la Sagrada Escritura. Hay cinco elementos que quiero que notemos en Génesis 3.15, que están en el trasfondo de Apocalipsis 12. Génesis 3.15 reza así. Recuerden, Dios está hablándole aquí a la serpiente. Le está hablando a la serpiente que tentó a Eva y llevó al pecado a Eva y luego a Adán. Dice, y pondré enemistad, ese es el punto número uno, enemistad, entre ti, entre la serpiente, segundo punto, y quién más, y la mujer, tercer punto. Y entre tú qué, entre la simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Ven los cinco elementos allí? Hay enemistad, hay una serpiente, hay una mujer, hay una simiente de la mujer y hay una simiente de la serpiente. Ahora, quiero que notemos que esta enemistad en Apocalipsis 12 se manifiesta en tres direcciones. En primer lugar, la serpiente o el dragón está enojado con el niño, con el bebé que va a nacer de la mujer. Quiere destruir al niño. Pero luego el niño se le escapa de las manos a la serpiente, al dragón, porque dice que es arrebatado a Dios y a su trono. Esto lo vamos a estudiar. Entonces, como ya no pudo con el niño, que iba a tener la mujer, el dragón se lanza en contra de la mujer y la mujer tiene que huir al desierto y tiene que estar escondida allá. Y Dios la alimenta en el desierto por 1260 años. Y luego vamos a encontrar que la persecución del dragón cesa por un tiempo. Pero entonces el dragón se aira nuevamente, ya no con la mujer directamente, sino con la simiente de la simiente de la mujer. Ahora, vamos a estudiar este asunto para que nos quede más claro. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer. ¿Tenemos una mujer entonces en Apocalipsis 12? Sí, igual que en Génesis 3.15. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así que en Apocalipsis 12, igual que en Génesis 3.15, tenemos a una mujer. ¿Qué representa esta mujer? Esta mujer representa la iglesia pura. ¿La iglesia pura de qué época? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Es la iglesia del Antiguo Testamento. Y usted dice, ¿por qué del Antiguo Testamento? Porque cuando Juan la ve, el bebé no ha nacido todavía. ¿Cómo puede usted tener Nuevo Testamento si Jesús no ha nacido todavía? Yo pregunto, y esta es una pregunta tonta, pero la voy a hacer porque quiero recalcar un punto muy importante. ¿Quién existe primero, la mujer o el bebé? Pues, lógicamente, el bebé. ¿Verdad que sí? La mujer ya existía antes de tener el bebé. Es mayor que el bebé. La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento de donde nace Cristo. Yo pregunto, ¿Jesús era simiente de Abraham, sí o no? ¿Era simiente de David? ¿Jesús descendió de todo el linaje de los justos del Antiguo Testamento? Jesús nació de la iglesia del Antiguo Testamento. Es decir, cuando Juan ve a la mujer, el bebé no ha nacido, que significa que es la iglesia del Antiguo Testamento. Es el mismo periodo que el león, el oso y el leopardo. El periodo del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 2. ¿Esta mujer va a tener una simiente en Apocalipsis 12? Oh, sí, dice, y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer va a tener una simiente, ¿sí o no? Es decir, la iglesia del Antiguo Testamento va a traer al mundo al Mesías. Ahora, notemos lo que dice Apocalipsis 12, 3. ¿Será que también hay un dragón o una serpiente ahí en Apocalipsis 12? Ya vimos que hay una mujer, la mujer va a tener una simiente. Ahora, vamos a ver si está también el dragón o la serpiente de Génesis 3, 15. Dice en Apocalipsis 12, 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Qué color es escarlata? Un rojo vivo, ¿verdad? Dice, un dragón escarlata que tenía siete cabezas, ¿y qué? Y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Ahora, ¿qué representa este dragón? Tenemos que analizarlo con supremo cuidado. Porque el dragón, según Apocalipsis 12, 7 al 9, representa a Satanás. El gran dragón, y se le llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Nos está diciendo, si quieres entender esto, tienes que ir a dónde. Tienes que ir a Génesis 3, 15, si quieres entender esto. Así que dice, el dragón es la serpiente antigua. Ahora, ¿qué quiere hacer este dragón o la serpiente antigua? ¿Qué quiere hacer? Quiere matar al niño cuando el niño, ¿qué? Cuando el niño nazca. Ahora, cuando Jesús nació, el diablo se le paró al lado, visiblemente, con tridente en la mano y con cachos y rabos para matar a Cristo. Ahora, no es que el diablo sea así, pero así la gente lo concibe. No, no, no. Así no fue que pasó. ¿Cómo fue que Satanás procuró matar a Cristo? Usando al imperio romano. Es decir, el dragón representa a Satanás obrando a través de Roma. Es vital que entendamos ese punto. Crucial. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 2 y el versículo 16. Mateo 2, 16. ¿Quién era la simiente de Satanás? Porque la serpiente también tenía simiente. ¿Quién era la simiente de Satanás? Herodes. Dice allí en Mateo 2, 16. En Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Yo pregunto entonces, ¿están los elementos de Génesis 3, 15 en Apocalipsis 12? ¿Hay una mujer, sí o no? Claro que sí. ¿Hay la mujer va a tener una simiente, sí o no? Claro que sí. ¿Hay enemistad? Sí. La serpiente quiere matar a la simiente de la mujer. ¿Hay también allí una simiente de la serpiente? Claro que sí. Todos los elementos de Génesis 3, 15 se encuentran en Apocalipsis 12. Es decir, tenemos que entender que el trasfondo de Apocalipsis 12 se encuentra en Génesis 3 y el versículo 15. Quiero que noten en Apocalipsis 12 y el versículo 4 que hay enemistad aquí entre la serpiente o el dragón y la simiente de la mujer. Dice, hablando del dragón, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Así que hay enemistad en esta historia? Claro que sí. Todos los elementos de Génesis 3, 15 están en Apocalipsis 12. Ahora, ¿pudo el dragón matar al niño? No. ¿Pudo vencer al niño? No. En Apocalipsis 12, 5 nos dice que después que el niño nació y creció, algo sucedió. Dice allí, Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué evento describe ese versículo? La ascensión de Cristo al cielo, ¿verdad que sí? Es decir, Apocalipsis 12 presenta el nacimiento de Cristo y presenta el hecho de que ascendió a Dios y a su trono. Es decir, el Señor Jesucristo venció, porque si no, nunca hubiera ascendido. Ahora, ¿se dan cuenta entonces que tenemos en Apocalipsis 12, hasta este momento, la misma secuencia que tenemos en Daniel 7 y Apocalipsis 13? Porque en Apocalipsis 12 se empieza con el Antiguo Testamento, ¿sí o no? La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Ahí tenemos el periodo del león, del oso y el leopardo. Y luego, igual que en Daniel 7 y Apocalipsis 13, tenemos una cuarta bestia que es el dragón. Y el dragón quiere matar al niño. ¿Qué imperio es ese? Roma. Yo pregunto, ¿el cuarto imperio en Daniel 7 era Roma? Sí, ¿el cuarto imperio en Apocalipsis 13 era Roma? Sí, ¿y cuál es el dragón de Apocalipsis 12? Satanás obrando a través de Roma. Muy importante ese detalle, Satanás obrando a través de Roma. Así que tenemos la misma secuencia. Apocalipsis 12 empieza en el Antiguo Testamento, continúa con el dragón. ¿Y ese dragón cuántos cuernos tenía? Diez. En Daniel 7 y Apocalipsis 13, el cuerno pequeño y la bestia tenían diez cuernos. Claro que sí. Ahora, ¿cuál entonces sería la próxima etapa en Apocalipsis 12 si estás siguiendo la misma secuencia que Daniel 7 y Apocalipsis 13? ¿Cuál sería el próximo poder que esperaríamos encontrar? Tendría que ser el cuerno pequeño o la bestia. Exactamente. ¿Será que eso es lo que presenta la profecía? Claro que sí. Noten lo que dice Apocalipsis 12, 6. Quiero que vean que la secuencia de Apocalipsis 12 es la misma de Daniel 7 y de Apocalipsis 13. Dice allí en Apocalipsis 12, 6. Esto es una vez que el hijo, recuerdan que leímos que el hijo se fue al cielo y se ascendió a Dios y a su trono. En el siguiente versículo dice, y la mujer, la iglesia, ¿verdad? Ahora es la iglesia de qué periodo? Ahora es del nuevo, porque el niño ya se fue. Es decir, Dios tiene una sola iglesia. Escuchen bien. Dios tiene una sola iglesia a través de toda la historia. Se compone de dos etapas, pero es una sola mujer, una sola iglesia. Y eso es importante porque las iglesias no adventistas hoy en día, las iglesias protestantes están enseñando que Dios tiene dos pueblos, los judíos y la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana se va en el rapto y los pobres judíos se quedan. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene solo una mujer. Dios tiene solo una iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, a través de todas las épocas. Ahora dice, la mujer huyó al desierto. ¿Dónde tiene qué? Fíjense lo que tengo subrayado. La mujer huyó al desierto. ¿Dónde tiene qué? Lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? Por 1260 días. Yo pregunto, ¿ese es el mismo periodo que el cuerno pequeño? ¿Es el mismo periodo de la bestia? Sí, señor. Apocalipsis 12, ¿está siguiendo la misma secuencia? Claro que sí. Sí, ahora, el versículo 6 se amplía en el versículo 14. No puedo entrar ahora en los detalles de la estructura de Apocalipsis 12, pero en el versículo 14 se vuelve a repetir lo que tenemos en el versículo 6. Y aquí sí se conecta mucho más directamente con Daniel 7. Dice allí, ¿se le dieron a la mujer? ¿Encontramos una mujer en el versículo 6? Sí. ¿Las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente a dónde? ¿Eso estaba en el versículo 6, el desierto? Sí. ¿A su lugar? ¿Eso está en el versículo 6? Sí. ¿Dónde es sustentada? ¿Eso estaba en el versículo 6? Sí. ¿Sustentada por cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el mismo periodo que se menciona en Daniel 7, el periodo que gobernó el cuerno pequeño. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, resumiendo lo que hemos estudiado hasta ahora en Apocalipsis del capítulo 12, tenemos la iglesia del Antiguo Testamento, la mujer que no ha tenido al niño todavía. Luego tenemos un dragón que es Roma, el cuarto reino de Daniel 7 y de Apocalipsis 13. Y Satanás a través de Roma procura matar al niño. Luego a ese dragón le salen, ¿qué? Diez cuernos. Y entonces viene la siguiente etapa que es el dragón lanzándose contra la mujer por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La misma secuencia de Daniel 7 y de Apocalipsis 13. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante que encontramos en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 15. Apocalipsis 12 y el versículo 15. Dice allí. Y la serpiente arrojó de su ¿qué? De su boca. Tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahora, ¿cómo fue que persiguió el dragón a la mujer que había huido del desierto? ¿Cómo la persiguió? Echando ¿qué? Agua de su boca. Ahora, ¿qué representa el agua que echó de su boca? Bueno, Apocalipsis 17.15 lo explica. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué representa el agua que echó el dragón de su boca? Representa muchedumbres, naciones y lenguas que Satanás usó para tratar de ahogar a la mujer. Para tratar de ahogar a la iglesia. Pero ahora quiero que noten un detalle crucial. Presten buena atención porque cuando estudiemos Apocalipsis 17, vamos a ver que este punto es muy importante. ¿Cuántas bocas tenía el dragón? ¿Cuántas cabezas tenía este dragón? Siete cabezas. Lo cual significa que el dragón debe tener siete bocas. ¿De acuerdo? Si tiene siete cabezas, debe tener siete bocas. Pero, ¿cuántas bocas están echando aguas? Una sola. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 15. La serpiente, y ya se ha dicho que tiene siete cabezas la serpiente. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Este punto es importante porque vamos a encontrar que las siete cabezas representan siete reinos que han gobernado a través de la historia. Y una sola nación gobierna a la vez. Una sola nación persigue a la vez. No todas están funcionando al mismo tiempo. Es decir, se levanta una cabeza, recibe una herida mortal, se levanta la siguiente cabeza, esa cae, se levanta otra cabeza, esa cae, se levanta otra cabeza, esa cae. Una sola cabeza está funcionando a la vez. Así que, tenemos que averiguar, tenemos que averiguar cuál de las siete está funcionando en Apocalipsis 12. Todavía no estamos preparados para decirlo. Eso lo estudiaremos en nuestra última clase, cuando estudiamos Apocalipsis 17. Por ahora, quiero que noten que nos dice que una sola de las siete bocas está persiguiendo y lanzando agua. Ahora, esto se comprueba también en Apocalipsis 13. Noten lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 3. ¿Cuántas cabezas tenía la bestia de Apocalipsis 13? Siete. Lo cual significa que la bestia debe tener siete bocas también, ¿verdad que sí? Pero ahora fíjense el detalle interesante en Apocalipsis 13 y el versículo 3. Dice, y vi, ¿cuál es la siguiente palabra? Una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuántas cabezas están funcionando a la vez? Una sola. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, que durante los 1260 años, durante el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, este dragón está echando agua de su boca para tratar de matar a la mujer, pero está echando el agua solo de una cabeza. Significa que solo una cabeza está gobernando durante los 1260 años. ¿Les queda claro eso? Y cuando terminan los 1260 años, esa cabeza que estaba echando aguas recibe una herida mortal. Una cabeza recibe la herida mortal porque una sola cabeza estaba persiguiendo. ¿Vamos bien? Ahora, después vamos a volver a eso. Cuando la mujer está siendo perseguida, algo viene al rescate y va a coartar la persecución. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 16. Dice allí, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? ¿Y cómo ayudó la tierra a la mujer? Dice, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo fue que la tierra ayudó a la mujer? Abrió su boca y se tragó las aguas y cesa, ¿qué cosa? La persecución. Yo pregunto, ¿cuándo la bestia recibió su herida mortal por un tiempo cesa la persecución? Mientras que la bestia está herida, ¿cesa la persecución? Sí. Aquí dice que las aguas fueron tragadas, la tierra ayuda a la mujer y cesa la persecución. Y usted dice, pastor, ¿qué representa la tierra? Noten que no dice que es otra bestia la que ayuda a la mujer. Dice, la tierra ayuda a la mujer. Usa una región geográfica. Ahora, ¿qué podría representar la tierra la región geográfica? Es muy sencillo, hermanos y hermanas. Lo único que tenemos que hacer es mirar la historia. Cuando en Europa el pueblo de Dios estaba siendo perseguido y se estaban escondiendo en el Piamonte, los valdenses, los alvigenses estaban siendo perseguidos, ¿a dónde huyeron para hallar libertad? Vinieron a los Estados Unidos de América. La tierra, en Apocalipsis 12, 16, representa el territorio de los Estados Unidos. Escuchen bien. No representa todavía el país de los Estados Unidos. Porque no había un país de los Estados Unidos. Eran colonias de Inglaterra. Pero la región geográfica de los Estados Unidos le proporcionó un escape a los perseguidos en Europa. Es decir, la tierra se tragó las aguas de persecución. ¿Me están entendiendo o no? Y entonces, por un tiempo, cesa la persecución. Es decir, el tragarse las aguas de la tierra es lo mismo que recibir la herida mortal. Viene un tiempo en que cesa la persecución. Pero ahora quiero que noten qué sucede en Apocalipsis 13, 11. En Apocalipsis 12, 16, se habla sólo del territorio que se traga las aguas de la persecución. Pero en Apocalipsis 13, ya va a hablar de una nación que se levanta de ese territorio. Dice en Apocalipsis 13, 11, Después vi otra bestia que subía de dónde. Subía de la tierra. Es decir, ahora, ¿qué representa una bestia en las profecías? Una bestia representa una nación o un reino. Es decir, que de la tierra que ayudó a la mujer, ahora se levanta una nación. ¿Me están entendiendo o no? Yo pregunto, en lo que había sido el territorio de los Estados Unidos, que le dio refugio a los perseguidos en Europa, ¿se levantó después una gran nación? ¿Sí, señor? ¿Se independizó en 1776? La constitución fue ratificada en 1787. Y el acta de derechos en 1791 se estableció a los Estados Unidos como una nación. Igual que decía la profecía, mis hermanos y hermanas. Decía que la tierra, la región geográfica le iba a dar refugio a la mujer, se iba a tragar las aguas de persecución y luego de ese territorio se iba a levantar una bestia que representa una nación. Eso lo vamos a estudiar en una clase subsiguiente. Ahora, yo pregunto, el cuerno pequeño, después que recibió su herida mortal, viene un tiempo de paz, pero el cuerno pequeño reina otra vez después de eso. Sí, estudiamos que sí. La bestia, ¿qué tal la bestia? Persiguió durante 42 meses, que son 1260 años, por un tiempo estuvo inactiva con la herida mortal, pero la bestia se levanta otra vez al poder. ¡Oh, ya! Porque dice que su herida mortal fue ¿qué? Sanada y todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. ¿Será que en Apocalipsis 12, después que la tierra ayuda a la mujer, ¿será que va a volver otro periodo de persecución? Apocalipsis 12, 17. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 17. Después que la tierra ayuda a la mujer, tragándose las aguas de la persecución, dice, entonces el dragón, ¿es el mismo dragón que trató de matar al niño? ¿Es el mismo dragón que persiguió a la mujer al desierto? Entonces, ¿qué representa ese dragón? Ese dragón representa a Satanás, obrando a través de Roma. Roma pagana, tratando de matar al niño. Roma papal, tratando de acabar con la mujer. ¿Será que al final de la historia Satanás va a obrar también a través de Roma? Después que la tierra ayudó a la mujer, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó de ira? Porque la tierra ayudó a la mujer. El versículo anterior dice que lo que lo enojó fue que la tierra ayudó a la mujer, se acabó la persecución. ¿Y qué hace como resultado? Dice, se fue a hacer qué? Guerra. Este es el sanamiento de la herida mortal. En Apocalipsis 12. En Apocalipsis 13 dice, gobernó 1260 años este poder. Después de los 1260 años recibió una herida mortal. Viene un tiempo de tranquilidad. Se le sana la herida. Y viene otra persecución. Aquí en Apocalipsis 12 dice que el dragón persiguió a la mujer 1260 años. La tierra se traga las aguas. Cesa la persecución por un tiempo. Y luego viene una persecución final. Así que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto. Me gusta mejor la traducción. Contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tienen? Los cuales guardan los nueve mandamientos de Dios. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás odia tres cosas. Primero, odia que la tierra ayudó a la mujer. Y la bestia que se levantó de la tierra. Que tenemos todo un tema sobre eso. El diablo también aborrece el hecho de que este es un pueblo que se levanta. Que guarda los mandamientos de Dios. Porque Satanás odia los mandamientos. Y en tercer lugar, Satanás odia el hecho de que ellos tienen el testimonio de Jesucristo. Que es el espíritu de profecía. Interesante. Ahora vamos a resumir. ¿Les ha quedado claro lo que hemos estudiado? Resumamos Apocalipsis del capítulo 12. Tenemos una mujer. ¿Qué periodo representa la mujer cuando Juan primero la ve? El Antiguo Testamento. El león, el oso y el leopardo son poderes del Antiguo Testamento. Luego tenemos una cuarta bestia. ¿Qué es? ¿Qué cosa? El dragón. Esa es la primera etapa de Roma. Luego después de eso, al dragón le salen ¿qué? Diez cuernos. Roma se divide. Esa es la segunda etapa de Roma. Luego después de eso, viene una persecución ¿por cuánto tiempo? Por 1260 años. ¿Cuál etapa es esa? Esa es la etapa de Roma, papá. La tercera etapa de Roma. Y luego viene un periodo ¿de qué? ¿De paz y tranquilidad? Porque la bestia tiene una herida mortal. Porque la tierra está ayudando a la mujer. ¿Me están entendiendo? Viene un periodo de paz y tranquilidad. Pero luego ¿qué sucede? Al diablo no le gusta ese periodo de paz y tranquilidad. Así que dice que después del periodo de paz y tranquilidad, el dragón se ¿qué? Se aira contra la mujer. Y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Eso está hablando del tiempo cuando la herida mortal se sana. Cuando la tierra ya no ayuda a la mujer. Todo eso lo vamos a estudiar. Y esa es la cuarta etapa de Roma. Que es cuando el papado resucite una vez más al poder. ¿Está claro? Ahora, el remanente de Dios se identifica por cuatro características. Número uno, el remanente se levanta después de los 1260 años. ¿De acuerdo? Sí, porque el papado lo viene a 1260 años y luego entonces viene un tiempo de paz. Y luego entonces dice, luego el dragón se airó contra la mujer. Es decir, que el remanente surge según la profecía al terminar los 1260 años. Tiene que ser después del año 1798. ¿A dónde se levanta ese remanente? Según la secuencia, ¿a dónde se levanta ese remanente? En la tierra, en los Estados Unidos. ¿Y qué hace ese remanente? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué tienen? El testimonio de Jesucristo. Se preguntó, ¿cuántas iglesias en el mundo cuadran con esas características? Mis hermanos y hermanas, hay una sola iglesia en el mundo que cuadra con esas características. Y es la iglesia adventista. Y no lo digo con arrogancia, con autosuficiencia. Sencillamente estamos siguiendo la secuencia que presentan estas profecías. Yo pregunto, ¿la iglesia adventista se levantó después de 1798? Claro que sí. ¿Se levantó en los Estados Unidos? ¿Se originó en los Estados Unidos? Sí. ¿Es una iglesia que enseña que se debe guardar toda la ley de Dios, incluyendo el sábado? ¿Es una iglesia que tiene el don de profecía en su medio? Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Claro que sí. Las cuatro características cuadran con la iglesia adventista del séptimo día. ¿Les quedó claro lo que estudiamos de Apocalipsis 12? ¿Hay alguna relación entre Daniel 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 12? Son profecías paralelas. Ahora, yo quiero enfocarme en un puntico antes de que vayamos al siguiente material. Y es el papel que juega el dragón. Esto es tan importante lo que voy a mencionar ahora. El enemigo del pueblo de Dios a partir de Roma es el dragón. El dragón es la cuarta bestia. El dragón primero trata de matar al niño. ¿Quién quería matar al niño? Satanás. ¿Pero a quién usó? A Roma. Luego dice que el dragón se airó contra la mujer y la mujer tuvo que huir. ¿Quién quería matar a la mujer, a la verdadera iglesia? ¿Satanás obrando a través de quién? De Roma. De Roma, de Roma papal. Ahora, yo pregunto, cuando Apocalipsis 12, 17, dice que el dragón se airó contra el remanente de la simiente de la mujer, que es la última persecución, ¿qué debe representar el dragón ahí? Representa a Satanás obrando a través de Roma. Ahora, fíjense qué interesante esto. La bestia de Apocalipsis 13, 11, y esto lo vamos a estudiar esta tarde. La bestia de Apocalipsis 13, 11, dice que tenía dos cuernos como de cordero, que son características positivas, porque el cordero representa a Cristo. Tenía dos cuernos como de cordero, más hablaba como un dragón. Dragón. Ahora, yo pregunto, ¿a nombre de quién entonces habla esta bestia que se levanta de la tierra? Dice que es el portavoz del dragón. Pero, ¿qué representa el dragón? El dragón representa a Satanás obrando a través de Roma. ¿Si están conmigo o no? Yo pregunto, ¿los Estados Unidos va a imponer el día de reposo de Roma? ¿Va a hablar por Roma? Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Manda a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, que Apocalipsis 12, 17, cuando dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ella, no solamente significa que Satanás va a perseguir al pueblo de Dios, sino que significa que Satanás, obrando a través de Roma, va a perseguir al pueblo de Dios. ¿Está claro ese punto? Ahora, vamos a nuestro siguiente material. Tenemos unos minutos todavía. El título es, La bestia que fue herida con la espada. Ahora vamos a entrar más de lleno a Apocalipsis 13. Vamos a estudiar Apocalipsis 13, 1 al 10. Y esto nos va a tomar el resto de este periodo, y el próximo periodo, y posiblemente una porción de esta tarde también. Bien, vamos a seguir el material como lo tenemos aquí escrito, para que puedan seguir la secuencia. Ahora vamos a hablar de un sistema que la Biblia describe como el anticristo. No vamos a hablar de los individuos que se encuentran en el sistema. Estamos hablando de la entidad corpórea. Estamos hablando de la organización eclesiástica, no de todos los individuos que se encuentran dentro de esa organización. Porque dentro de esa organización se encuentra mucha gente sincera, mucha gente que ama a Dios dentro de esa estructura, de esa organización. Pero el sistema es un sistema corrupto. Es un sistema cuya condición es irreversible, irremediable. Porque es un sistema, según Apocalipsis 18, que se ha llenado de demonios. Y alguno dirá, pero Pastor Bohr, ¿cómo puede usted hacer una distinción entre un sistema y la gente que está dentro del sistema? Si los individuos están dentro del sistema, son parte del sistema. No necesariamente. El mejor paralelo que nos explica cómo un sistema puede ser apóstatas sin que todos los que estén en el sistema sean apóstatas, lo encontramos en el caso del pueblo judío de la época de Jesús. Este es un paralelo que yo considero ser perfecto. En los días de Jesús, los sacerdotes y los teólogos de Israel se habían corrompido. Muchos feligreses también se habían corrompido juntamente con ellos. Es más, la Corte Suprema del Judaísmo, que era el Sanedín, condenó a muerte a Cristo Jesús. Jesús denunció a este sistema y a sus dirigentes. Y Jesús no era, como decimos, politically correct. Jesús le decía como era. En Mateo 23, Jesús se refirió a este sistema como hipócritas, asesinos, generación de víboras y serpientes. Así se refirió al sistema. Y Jesús predijo que el reino le sería quitado y sería dado a una nación que producía los frutos. Pero ahora escuchen bien. El sistema era apóstata, pero dentro del sistema había verdaderos hijos de Dios. Les doy algunos ejemplos. ¿Saben que los apóstoles pertenecían a este sistema? ¿Y qué diríamos de Nicodemo? Era miembro del Sanedrín y estaba en el sistema. José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín, estaba dentro del sistema. Gamaliel, el sabio Gamaliel, estaba en el sistema. A un Saulo de Tarso, era miembro del sistema del Sanedrín. Es decir, el sistema era apóstata, pero dentro del sistema había gente sincera que amaba a Dios. Y cuando se hizo el llamado, la gente salió del sistema. En más, Hechos 6, versículo 7 dice que después del Pentecostés, una gran multitud de sacerdotes y de laicos abandonaron el judaísmo e ingresaron a la iglesia cristiana. En el día del Pentecostés, 3,000 personas salieron del sistema y se unieron a la iglesia cristiana. Así que, hermanos y hermanas, atacar el sistema no significa atacar a todas las personas en el sistema. Nosotros vamos a hablar de un sistema apóstata hoy, pero no significa que todas las personas en ese sistema son apóstatas. Es gente que no conoce nada mejor, que ama a Dios, le da lo mejor que pueden a Dios con el conocimiento que tienen, pero cuando reciben el llamado, están dispuestos de salir y unirse al remanente de Dios. Ahora, vamos a repasar las cuatro bestias que mencionamos de Daniel, el capítulo 7. En primer lugar, tenemos un león, Babilonia. Luego tenemos un oso, representa a los medos y los persas. Luego tenemos un leopardo, que representa a Grecia. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible, que representa, ¿qué cosa? Al imperio romano. Ahora, yo les he mencionado que esta cuarta bestia tiene cuatro etapas de dominio, pero no hemos leído los versículos. Así que ahora vamos a leer, vamos ahora a ponerle carne y vamos a ponerle piel a los huesos, a las estructuras que hemos estudiado. Ahora, fíjense lo que dice Daniel 7.23. Vamos a estudiar las cuatro etapas consecutivas de esta cuarta bestia, de Roma. Dice en Daniel 7.23, dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Yo pregunto, ¿qué imperio representa esta cuarta bestia? El imperio romano. Cuando el imperio romano se levantó, ¿la cabeza tenía algún cuerno? La cabeza no tenía cuernos. Es decir, hubo un tiempo en que esta cuarta bestia gobernó sin cuernos. Esa es la primera etapa. El imperio romano unido, antes de que se dividiera. Pero ahora quiero que noten, la segunda etapa se encuentra en Daniel 7.24. Y vamos a leer con cuidado. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Yo pregunto, ¿para que se puedan levantar los diez, ya el reino tiene que existir? Sí, porque dice, de aquel reino se van a levantar diez. Para que se puedan levantar diez, ya el reino tiene que haber existido. Así que la primera etapa es el dragón solo. La segunda etapa es el dragón con los ¿qué? Con los diez cuernos. Y eso es el año 476 hasta el 538. Pero ahora quiero que noten que hay una siguiente etapa. Daniel 7.24 y 25 dice, Y tras ellos, es decir, tras los diez. ¿Qué significa tras? Después. Son secuenciales. Y tras ellos se levantará, ¿qué? Otro. El cual será diferente de los primeros. Y a tres reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, no disponemos del tiempo para estudiar todas las características en cuanto a este sistema. Pero aquí les he puesto una lista de doce características que identifican a este poder de Daniel, el capítulo 7. Le voy a mencionar brevemente las características en los minutos que nos quedan. En primer lugar, la profecía dice que este cuerno pequeño se levantó después de los diez. ¿Cuándo se completaron los diez? En el año 476. Fue el último emperador romano. Rómulo Augustelo. Es decir, el imperio romano cayó en el año 476. Y ahí fue que Roma se dividió en diez reinos. Y este reino se levanta después de los diez. Tiene que levantarse después del año 476. Segundo, se levantó entre los diez. Esto nos dice dónde. Los diez cuernos representan las diez divisiones de qué? De Roma. Del imperio romano. Lo que hoy es Europa. Quiere decir que el cuerno pequeño tenía que levantarse de dónde? ¿En la China? ¿En el Japón? ¿En los Estados Unidos? No. Tenía que levantarse a donde estaban los diez cuernos. Tenía que levantarse en Europa. En tercer lugar, se especifica más. Porque dice que tenía que levantarse de la cabeza del dragón. ¿Y qué representa el dragón? Roma. Es decir, que este va a ser un cuerno romano. No solo se va a levantar en Europa, sino que se va a levantar dónde? En Roma. Porque sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Dice que esta bestia iba a desarraigar a tres de los diez cuernos. Ojalá tuviera tiempo de hablarles de cómo el papado, influyendo sobre el poder civil, desarraigó a tres de los diez reinos. A los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los arrancó de raíz. No hay una nación hoy en Europa que descienda de esos tres reinos. Porque fueron desarraigados de raíz. Tal cual lo dice la profecía. Y el papado tuvo mucho que ver con el arrancar a esos reinos. Luego dice que habló palabras, grandes palabras contra el Altísimo. El libro de Apocalipsis dice que habló blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Según la definición bíblica, blasfemia es cuando un mero hombre se proclama a Dios. Y blasfemia es cuando un individuo dice que tiene poder para perdonar pecados. Hay que buscar, en otras palabras, una iglesia que dice que tiene al representante de Cristo en la tierra. Y una iglesia que dice que tiene poder para perdonar pecados. Dice también que persiguió a los santos de Dios. ¿Han oído hablar alguna vez del santo oficio de la Inquisición que de santo no tenía nada? Era un oficio, pero de santo no tenía nada. La iglesia católica es culpable de la muerte de millones de personas. Es una iglesia que profesa tener poder para perdonar pecados. Y profesa que el Papa, el vicario de Cristo, el que toma el lugar de Cristo en la tierra. Se levantó después que los diez cuernos se habían establecido. Se levantó en Europa Occidental y se levantó de Roma. Es un poder romano. Además de eso, dice que iba a gobernar ¿cuánto tiempo? 1.260 años. Y ustedes miran la historia. Van a encontrar que el papado, por decreto imperial de Justiniano, comenzó a gobernar en el año 538. Exactamente, 1.260 años más tarde, en 1798, el general Vertier fue y arrestó al Papa Pío VI y fue llevado cautivo y murió en cautiverio. 1.260 años exactamente. Luego dice que este poder iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Yo pregunto, ¿el papado ha hecho eso? Claro que sí. Y usted dice, ¿cómo lo ha hecho? Mire, ustedes miran la Biblia Católica y van a encontrar que el segundo mandamiento está en la Biblia Católica, que dice que no debes hacer una imagen ni debes inclinarte ante una imagen. La Biblia Católica tiene ese mandamiento. Pero si ustedes van a los catecismos, ustedes van a encontrar que los catecismos no tienen ese mandamiento. Desaparece completamente de los catecismos el segundo mandamiento, el de no adorar a imágenes. Y usted dice, ¿pero por qué desaparece? Pues uno no tiene que tener la sabiduría de Salomón para saberlo. Porque la Iglesia Católica está llena de imágenes y la gente se inclina ante esas imágenes. Entonces, si pusieran los catecismos, que no se debe hacer imágenes ni inclinarnos a ellas, los niños cuando están pasando por la clase del catecismo van a decir, bueno, entonces, ¿por qué tenemos imágenes? Sacan el segundo mandamiento de los catecismos. Pero hubo un cambio aún peor. Tengo cita tras cita donde teólogos católicos dicen, nosotros guardamos el domingo porque la Iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo. La Iglesia Católica dice abiertamente que ellos fueron los que cambiaron el día de reposo, que es uno de los diez mandamientos de la ley de Dios. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Y también nos dice la profecía que este poder, después de gobernar y perder su poder, en algún momento iba a recuperar su poder. Yo pregunto, ¿hoy en día estamos viendo rápidamente la recuperación del poder de este sistema? Todas las características, mis hermanos y hermanas cuadran con una sola organización, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y usted dice, ay, pastor, usted está siendo muy duro. Sencillamente les puedo decir lo que dice la profecía. Y lo que les estoy diciendo no es en cuanto a personas en la Iglesia Católica. Yo no dudo que hay católicos que son más fieles que muchos adventistas. Viven de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a la luz que tienen. Y Dios los acepta como sus hijos. No estamos diciendo que toda la gente en este sistema son apóstatas. No, lo que estamos diciendo es que el sistema es apóstata, como el judaísmo en los días de Cristo. Con mucha gente sincera adentro, que cuando se deja hacer el llamado, van a estar dispuestos de salir. El llamado donde dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. ¿Vamos bien? Ahora, fíjense, esta vez te iba a tener una cuarta etapa. Ya vimos tres. El imperio solo, el imperio con diez cuernos y el imperio con el cuerno pequeño. Ahora, noten Daniel 7, 26 y 27. Muy interesante. Menciona que el poder que va a gobernar el mundo cuando Cristo venga es el cuerno pequeño. El papado va a gobernar de nuevo. No solo en Europa, sino a nivel global. Yo pregunto, ¿para eso tiene que recuperarse de su herida mortal? Claro que sí. Es decir, en Daniel 7 está implícita la idea de que el papado va a tener otro periodo de dominio después de los 1260 años, porque este va a ser el poder que va a ser destruido cuando Cristo venga. Noten lo que dice Daniel 7, 26 y 27. Dice allí, pero se sentará el juez y le quitarán al cuerno pequeño su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Hasta cuándo? Ah, hasta el fin. Y fíjense, cuando sea arruinado, ¿quién va a tomar el reino? Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado a quienes? Sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Cuántas etapas entonces tiene la cuarta bestia? Cuatro. ¿El imperio romano solo? ¿El imperio romano dividido? El imperio romano gobernado por el cuerno pequeño por 1260 años. Luego un periodo de paz cuando recibe la herida mortal. Luego se le sana la herida mortal, domina de nuevo, y entonces Cristo viene y establece su reino eterno, quitándole el poder al cuerno pequeño o a la bestia. ¿Les quedó clara la secuencia? Ahora, en nuestra próxima sesión, vamos a estudiar la profecía paralela de Apocalipsis 13. Porque Apocalipsis 13 sigue la misma secuencia que vimos de Daniel el capítulo 7. Vamos a encontrar que la cuarta bestia tiene cuatro etapas de dominio nuevamente. El imperio romano solo, el imperio romano dividido, el imperio romano con el cuerno pequeño o con la bestia gobernando, y la bestia después de recibir una herida mortal va a levantarse para gobernar de nuevo, se va a imponer su marca, se va a hacer una imagen de ella y nuevamente se va a comportar como se comportaba durante el periodo de los 1260 años. Estamos en la página 36 y cuando reanudemos en nuestra próxima sesión, vamos a ver el paralelo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13, 1 al 10, y luego vamos a ver qué es la herida mortal y qué significa el sanamiento de la herida mortal. Así que no se pierdan el próximo episodio.